¡Hola ideadores! Hoy vamos a trabajar con esta botellita. ¿Os acordáis que la compré de rebajas en el Teddy? Pues vamos a hacer con ella algo especial. ¿Queréis verlo? Pues vamos allá. Pues estos son los materiales que vamos a utilizar para este vídeo. Yo voy a usar esta botella que ya visteis que estaba rebajada en el Teddy y por eso la he cogido. Pero vamos, que podéis utilizar cualquier botella que tengáis, mejor si es pequeñita, o un frasco, un bote, lo que os apetezca. Incluso lo podéis hacer con una lata. Y esto, que son pajitas. Mirad, son pajitas de papel. Yo estas también las compré en el Teddy hace bastante tiempo, porque creo que las compré antes de las navidades pasadas, pero todavía las tienen, las he visto la última vez. Y de hecho ahora tienen muchos modelos más de pajitas de papel de un montón de colores. Ya sabéis que ya no están permitidas las de plástico. Así que creo que en Latinoamérica las llaman popotes. Pues eso, ahora las venden de papel o de aluminio u otro metal para reutilizarlas. Y bueno, lo que más os va a costar es quitar la etiqueta al bote, que eso me tiró un buen rato. La he limpiado todo bien, todo el pegamento con un algodón con acetona. Pero como no me quería despintar las uñas, he tardado un poquito. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar las pajitas. Las vamos a cortar a diferentes alturas, pero yo diría que mínimo unos 3 o 4 centímetros. Las voy a cortar con un bisturí bien afilado. Bisturí o también valdría un cúter. Pero lo que quiero es que me queden así. No las cortéis con tijera, porque entonces os van a quedar aplastadas. Y no quiero que se me aplasten. Bueno, intentad cortar las rectas, pero si os quedan torcidas como esta de aquí, pues bueno, mientras no sean muy torcidas tampoco pasa nada. Pero mejor si es recto. Ya os digo que como es de papel, bueno, papel duro, si lo hacéis con un bisturí bien afilado, no os va a costar. Y bueno, pues a diferentes alturas. Yo ya veis que lo estoy haciendo totalmente a ojo. A ver, no quiero que me queden todas iguales. Quiero meterle más variedad. A ver. Y ahora que tengo unas cuantas, os voy a enseñar lo que vamos a hacer. Tengo aquí mi pistola de silicona calentando. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ir pegando las pajitas aquí, enrasadas con la base. Bueno, yo lo voy a hacer con la pistola de silicona, porque pega bien sobre el vidrio y es muy rápido. Pero podríais emplear, pues un pegamento, por ejemplo, un block pegaría muy bien o cualquier otro pegamento que pegue bien sobre el cristal. Y esto es lo que voy a hacer, pues todo, rodear toda la parte de abajo con las pajitas a distintas alturas. Los suyos que queden enrasadas de la parte de abajo. A ver. Para que queden bien enrasadas abajo, también podéis colocar la botella así e ir rodeando. Eso, como veáis, lo que pasa es que si yo lo hago así, pues no lo vais a ver bien. Y por supuesto, yo las estoy poniendo en esta parte de abajo, pero si preferís cubrir más botella, las podríais hacer más largas y cubrir más parte de botella. Eso, a vuestro gusto. ¡Hola! ¿Estás por ahí pero aún no te has suscrito? ¡Hazlo ya! Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado, dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. ¡Muchas gracias! Quitamos bien todos los restos de silicona y ahora lo que voy a hacer va a ser cubrir el cuello de la botella pues con una puntilla. no sé si ésta será demasiado gorda, voy a ver qué tal. Quiero una de este color como veis. Sí, yo creo que ésta puede quedar bien. Y también la voy a pegar con la silicona, con el mismo pegamento que hayáis utilizado para aquí abajo. Estoy pensándome si ponerle aquí encima un lazo porque, bueno, lo voy a pensar pero eso ahora después fuera de cámara miraré a ver si tengo alguno que me gusta. Y bueno, hasta aquí queda bonita y lo podríais haber hecho también con maderitas, esto de aquí abajo, pero lo he querido hacer con bajitas de papel porque ahora lo que voy a hacer va a ser coger flor preservada de éstas y las voy a meter por las pajitas. No las cortéis demasiado cortas que yo esa de ahí la he metido demasiado corta. Así. Podéis cogerlas del estilo que queráis. O sea, esta de aquí más alta. A mí me gustan mucho éstas para estas cosas así tipo rústico, pero mirad, yo tengo aquí varios tipos. Tengo la paniculata, creo que se llama, tengo estas otras que son como hierbitas y tengo esta que es la que voy a poner. Podéis poner la que más os guste. Yo esta flor preservada, bueno, la tenéis en muchos sitios. Esta yo creo que la compré por Aliexpress. O sea, que es que en un montón de sitios la tenéis. Simplemente que tengan cuidado con el envío y os puede quedar súper chulo. Lo único, la voy a poner así para arriba para ir calculando dónde lo pongo. No hace falta que lo metáis en todas, pero sí en la mayoría. Si te está gustando, dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Bueno, y así la voy a dejar. No me digáis que no es una manualidad fácil, fácil. Y bueno, que sirve para decorar cualquier rincón. La podéis dejar así o usar como jarrón. Tanto para flores frescas, porque es de cristal. Eso sí, tened cuidado que no se os moje mucho lo de fuera. Como para flores secas o para flores de papel. Lo que queráis. Voy a buscar un lacito porque me parece que va a quedar mejor. Aunque claro, al meterle color, tener cuidado que incluso yo creo que voy a poner el lacito aquí arriba y el mismo lacito cubriendo la parte de abajo. Voy a buscar un lazo y se lo ponemos. Bueno, quería ponerle algo, pero tampoco demasiado. Y al final me he decantado por este mini lacito super finito que tiene topos y que creo que le va ideal. Lo he puesto tanto aquí arriba como aquí abajo. Ya veis, pegado con la pistola también. Y ya estaría listo. Voy a acabar de quitarle todos los hilos de silicona y os lo enseño. Pues mirad qué chulo ha quedado nuestro jarrón. Lo podéis utilizar con flores o sin ellas porque también está decorado. Yo de momento le he puesto estas que tenía en otra botellita. Pero mirad que sin ellas también luce mucho. ¿Cómo os gusta más? Esta vez no digáis que es difícil porque más sencillo no puede ser. Nos vemos pronto, halladores. ¡Suscríbete al canal!